Vamos a ratificar, son muchísimas instituciones y escuelas que estamos trabajando y en conjunto con el Ministerio y con el Consejo General de Educación garantizando que cuando todos los gurises de Posadas vayan a la escuela, vayan a escuelas donde no tengamos que tener ningún tipo de dificultades con enfermedades como el denga, el zika, el chikungunya. ¿En qué comprenden estos operativos que inician el día de hoy en esta escuela? Bueno, comprenden que en todas las escuelas nosotros vamos a hacer no solo la fumigación sino el proceso de limpieza y desmalezamientos. Hoy obviamente estamos en una escuela como en la fraternidad, que es una escuela céntrica porque también tiene muchos espacios verdes a mantener, pero el viernes estuvimos trabajando en la escuela de Nemesio Palma, en Campo Abago, precisamente, que tiene un predio gigante y donde tuvimos casi 40 personas limpiando para poder ponerla en condiciones para que los gurises ingresen a clase el 11 de marzo. Y acá hay que destacar y agradecer el compromiso de los intendentes, de los 76 municipios, que desde su tarea, desde el municipio, acompañan y ayudan y colaboran con el proceso de limpieza, desmalezamiento, fumigación y despacarrizado de los edificios escolares en toda la provincia de Misiones. Acá particularmente en Posadas, el intendente Lozada, desde el primer año de la gestión, se acercó al ministerio con un cronograma de trabajo organizado por sectores de la ciudad y donde, bueno, gracias a ese trabajo, en primer lugar estamos acompañando a todo el proceso de prevención del dengue, pero también garantizando que todo el sistema educativo esté en condiciones para iniciar las clases el 11 de marzo. ¿Los docentes tienen que presentarse a partir del 1 de marzo? Los docentes se presentan formalmente a partir del 1 de marzo, aunque este año, a través de un proyecto de voluntariado, en los 17 departamentos de la provincia ya hay docentes ofreciendo a los alumnos de primaria y secundaria las tutorías para poder acompañarlos para los exámenes del mes de marzo. Así que una gran cantidad de docentes ya está en tarea, pero formalmente el 1 de marzo se abren todas las escuelas, se presentan los directivos de los docentes y comienzan las mesas examinadoras. Bueno, buenos días, efectivamente ya hemos pensado hoy como hacer el lanzamiento formal con la presencia del intendente y la ministra Ivona Aquino, pero como el tiempo nos apremia, nosotros hemos tomado el regaudo de comenzar dos semanas antes con el tema del desmalezamiento. El lunes 18 comenzamos con las obligaciones que hemos realizado durante toda la semana pasada, en cinco delegaciones, y bueno, ayer si me dio un poco por el tema de la lluvia, hoy proseguimos en Villa Cabello, luego mañana hacemos, también en Villa Cabello, porque somos 40 escuelas, luego hacemos la Mentegré Guazú y Rivera del Paraná, y nos quedó colgados el día ayer que era Santa Rita, que lo vamos a realizar el viernes y el tiempo nos acompaña. ¿Cómo se hace para llegar a tantas escuelas? No, tenemos un equipo grande, ahí están participando todas las delegaciones, que todos tienen equipo de publicación, que están capacitados, ya que lo vienen realizando durante años. Bueno, tenemos un equipo muy grande, y hoy comenzamos con la publicación en el centro, en la escuela, de las cuatro de ellas. ¿Te implica más obligación, dejar en condiciones de que empieza a tocar? Exactamente, nosotros hacemos el desmanezamiento predio, para hacernos las comunicaciones. Así que, se me ha olvidado un trabajo bastante, pero tenemos un equipo muy grande, que nos permite llevar a cabo, tanto la limpieza, el desmanezamiento, y también las canciones, para que el chico que comience la clase, el próximo 11 de marzo, ingrese a la escuela, que sea libre de todo. Después, a lo largo del año, también está en la escuela, después del trabajo. Efectivamente, nosotros vamos a proseguir durante el año, tenemos el equipo a disposición del Consejo de Educación, que es muy chalado con Mamis Zufirana, y con el Ministerio de Coaquín, con la Secretaría de Coaquín. Nosotros desde el comienzo de la sección de Joaquín Lozada, ya comenzamos el trabajo, en serio, con el centro, con la municipalidad. Es una de las promesas de Joaquín, de trabajar ayudando a las escuelas, en todo lo que juega la municipalidad. No demanda. No demanda.